¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión os voy a enseñar, os voy a mostrar algo completamente diferente, algo que os va a gustar bastante y que además yo creo que estamos ante el mejor, sin duda, el mejor pack de texturas anime, eso sí, antes de nada, por favor, un likecito por la camiseta y por todo lo que estamos haciendo en el canal, este fin de semana lo hemos liado con el evento de Dragon Ball, no han anunciado muchas cosas, pero la hemos liado, récord de espectadores, 1500, os voy a enseñar mi casa dentro de poco, con lo cual va a ser algo tremendamente también increíble, pero antes me gustaría enseñaros algo que os va a gustar mucho, 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 ¿vale? Mucho, mucho, mucho. Esto que veis aquí es el Dragon Ball Xenoverse 2, es para PC. Quiero recordar que el Dragon Ball Xenoverse 2 lo podéis comprar gracias a Instant Gaming, descuentos muy baratos, lo tenéis en la descripción. Se ve que un modder está haciendo un pack de texturas de Dragon Ball Xenoverse 2 como el anime. Vais a alucinar con esto, el proyecto todavía está en marcha, pero mirad esto, por favor. Mirad esto porque es espectacular, es espectacular. Mirad este Goku, el proyecto está en marcha, este Goku es el más fiel al anime, o sea, estamos ante el mejor mod para Dragon Ball Xenoverse 2, anime texturas 2.0. Está en proceso, pero no solo eso, mirad a Goku, mirad el traje, miradlo todo, ahora vais a alucinar con lo que vais a ver ahora mismo, o sea, es lo mejor que le puede pasar al Xenoverse. El aura, el personaje más el aura es espectacular, miradlo. Así es como tendría que haber sido realmente el Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad a Goku con el traje destrozado, con Namek destruido. Decidme que no es espectacular esto, decidme que esto no es espectacular, por favor. Es increíble. Tenemos aquí la textura de Freezer, también. Está en progreso este mod, no se sabe cuándo va a salir, lo probaremos lógicamente en el canal. Mirad a Freezer 100% de poder, con la cola destruida. Ahora Vegetta me parece espectacular, Vegetta me parece espectacular. El aura de Vegetta me parece increíble, me transporta a la saga de Cell directamente, o sea, este mod es increíble. Tenemos aquí a Broly, que bueno, que Broly, a ver, no está mal, pero no es que sea uno de mis personajes preferidos, ni que sea un personaje Gogeta así, miradlo. Además con el aura también está muy, muy bien, y no solo tiene esto, tiene más cosas, ¿vale? Mirad el aura de Vegetta, además el personaje tiene un sombreado diferente, o sea, es espectacular. O sea, se están trabajando esto de una manera tremendamente brutal, tremendamente increíble. Mirad a Goku Super Saiyan 4, no le veo la cola. Miradlo en Super Saiyan, es fiel a anime, con las sombras del anime y demás, lo están haciendo muy bien. Decidme, por favor, que Gogeta no es espectacular. Decidme, por favor, que Gogeta no es espectacular. Bien, este es otro de sus vídeos, donde vemos a Kid Goku y el torneo mundial, el mapa del torneo mundial, lo vemos en pantalla, ¿vale? Hay muchos más personajes que os quiero enseñar, mirad el gran mono, es que las texturas, esto hace que el Dragon Ball Xenoverse 2 cobre una nueva vida. Incluso podríamos completar la historia con este mod de texturas. Me parece espectacular, me parece increíble. No sé si lo va a sacar de forma gratuita, no sé si va a estar en el canal... Nosotros lo vamos a intentar traer... Mirad a Freezer, por favor. Mirad a Freezer y mirad Namek. Por favor, mirad a Freezer. Es que es increíble. Es increíble, ¿eh? Miradlo bien, porque yo he alucinado cuando he visto este modpack, ¿vale? Está en progreso, como ya os comento, pero os iré informando. Trunks, por favor. Trunks, por favor, es espectacular. Trunks con el mapa es espectacular. Miradlo. Creo que hay personajes... Bueno, y con el Aura Saiyan ya alucinas. Creo que hay personajes... Zell... Goku en Super Saiyan 3 vamos a alucinar. Goku GT... Es que con este vídeo vamos a alucinar. Con este vídeo vamos a alucinar. Yo creo que voy a reaccionar. Voy a verlo entero. Creo que voy a verlo entero porque... El trabajo que está haciendo este compañero... Es increíble. El trabajo que está haciendo este compañero es increíble. Volviendo a revivir el Dragon Ball Xenoverse. Así tendría que ser... O haber sido el Xenoverse. Y así me pienso... Bueno, algo mejorado. Vamos a ver el Tenkaichi. Segurísimo. Mirad el Aura. Es que las auras... Son brutales, ¿eh? Y pelear así debe de ser... Tremendo. Pelear así debe de ser tremendo. Esto es algo que la comunidad de Dragon Ball Xenoverse debe de saber. Y más si jugáis en PC y si podéis instalar mods que lo podéis hacer de forma gratuita. Mirad la Goku Super Saiyan 3. Uno de mis personajes preferidos de la infancia es que... Real ananime. Real ananime. El color de piel... Todo. Todo. Es espectacular. Es espectacular. Buu... Yo lo hubiese hecho más... Un poquito más rosa. Puede ser. Un poquito más rosa estaría mejor. Creo, ¿eh? Que estaría mejor un poquito más rosa. Eso ya ahí... Ahí no sé decirte, compañero. El mapa de las arenas rocosas. Del Budokai 3. Está muy bien. Es que... Es que esto... Aquí el color es mejor, ¿eh? Aquí el color es mejor. Goku GT, ¿vale? Con esos detalles marrones. Era más marrón este Goku. Era más tostado. Está muy bien. Decidme, por favor, que no es espectacular. Super Saiyan Goku pequeño también es increíble. Como estáis viendo aquí. A ver si muestra el 3. Porque sería espectacular que mostrase el 3. Eso sería tremendo. Bueno, el aura ya lo estáis viendo. Esto está en progreso. Es decir, no sé cuándo se va a lanzar. Ni siquiera sé si se puede probar. Si se puede probar, pues lo probaríamos en el canal, lógicamente. Tal vez el que me gusta menos es Gogeta. Tal vez, ¿eh? El que me guste menos es Gogeta. El aura supongo que será igual. Pero el que me gusta menos es Gogeta, tal vez. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Es el que menos me gusta. El aura sí que lo hace un poquito más como el anime, como la serie. Sí que es verdad. Es correcto. Pero me gusta menos, ¿eh? Me gusta menos este. Tiene varios vídeos, ¿eh? Y nosotros estamos viendo los que más... Repercusión. Los que más me gustan, por así decirlo. Le van a dar un aura a Bills también, de color... Vale. El aura de Bills es increíble. Dios de la destrucción. El aura de Bills es increíble. Veremos ahora los Super Saiyan Blues, ¿eh? Goku también está bien. Super Saiyan Blue. Ostras, se parece a Dragon Ball Super, ¿eh? Y eso que creo que está jugando con las texturas en bajo. No está jugando en alta calidad. No está jugando en alta calidad, creo, ¿eh? ¡Buah! El Super Saiyan Blue. Alucinas. ¿Se puede poner en 4K este vídeo? No. El Super Saiyan Blue alucinas, ¿eh? Black también está muy bien. Black Rose está muy bien. El aura tiene que ser tremenda. Me lo estoy viendo venir. ¡Buah! ¡Buah! Así tendrían que haber sido los personajes, ¿eh, bro? Goku Super Saiyan Blue. Parece el Evol... No, no es el Evolution, ¿no? Tremendo. Tremendo. Es que como en Dragon Ball Super. Mirad los colores y tal. Es que cambian hasta las texturas del mapeado, ¿eh? El mapa también cambia. Madre mía. ¿Y el Ultra Instinto lo habrá lanzado? ¿El Ultra Instinto lo habrá lanzado? Pues sí. El Ultra Instinto está al final del vídeo. Lo he visto por ahí. El Ultra Instinto está al final del vídeo. Decidme que esto no es el mejor modpack. Vegetta Super Saiyan Blue está muy bien logrado. Es que es muy fácil en Dragon Ball Xenoverse 2 poner unas mejores texturas. De hecho, deberían de sacar una actualización sobre esto. No sé por qué Dims no lo hace. ¿Vale? Vegetta Super Saiyan Blue con el aura. Tremendo. Lo enseña todo el compañero, ¿eh? Lo enseña todo. Y ahora, de hecho, mostraremos el canal del compañero Jiren. Jiren Full Power. Mostraremos el canal que es Som Modern 94. ¿Vale? Som Modern 94. Goku Ultra Instinto sin dominar. Me parece tremendo. Me parece tremendo este personaje. Vale, Jiren 100% desatado. Está muy bien. Y el Ultra Instinto. Que me parece tremendo. Me parece tremendo, gente. Este modpack es espectacular. Este modpack es espectacular. Y espero que lo tengamos en el canal muy pronto. Me gustaría deciros una cosa muy importante. Y es que estamos haciendo directos de Grand Theft Auto by City. Completando videojuegos en el canal. Podéis uniros, ¿vale? Estamos haciendo algo diferente. Pero pronto, dentro de poco, voy a subiros... Voy a enseñaros mi casa, ¿vale? Pero lo voy a hacer de una forma peculiar. No como todos los youtubers. Voy a enseñaros sectores de la casa. Cómo están ahora. Y luego os voy a enseñar el cambio. El cambio. Porque me estoy reformando la casa. Bueno, tenía alguien que me iba a ayudar con la reforma. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Pero bueno, lo que vamos a hacer es enseñaroslo por sectores. Y hacer un vlog, ¿vale? Me parecería increíble haceros un vlog. Hacer algo diferente. Donde quiero que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Y que esperéis ese contenido que voy a grabar. Y que de hecho estoy grabando ya, ¿vale? Solo subiré mods de Dragon Ball que sean espectaculares. Este lo es. No me digáis que no lo es. Y jugarlo y probarlo sería increíble. Desde aquí a SameModer94. Compañero, te animo a que sigas haciendo esto que estás haciendo. A que sigas trabajando en este modpack. Porque es espectacular. Y me gustaría que lo llevases todo a cabo. Y poderlo probar en el canal. Eso sería increíble. Desde aquí un like ayudaría muchísimo. Cuenta de Instagram. Me gustaría que me siguieseis en la cuenta de Instagram. Que tenemos abajo. ¿Vale? Que sería espectacular. Así que nada chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y ya sabéis que nos veremos siempre. Luego subiré un vídeo del The Breakers. ¿Vale? Hoy no habrá directo de GTA. Porque estoy bastante cansado. Mañana probablemente lo haya. Si no durante la semana haremos algún directo. Tranquilos. No os preocupéis. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.